Sí, yo me quedé pensando en el grupo de WhatsApp y Antonella también Antonella creo que nunca nunca viene, ¿vieron? Antonella no participa mucho, pero bueno, hace mucho que no que no está ni nada pero no sé cuál es la yo igual le mando a ella los mails y todo porque está inscrita pero no, creo que participó de una clase al principio y después no más y no quiero acosar a mis estudiantes porque si, cada uno ya están en cuarto y verán cuáles son sus tiempos o si quieren dejarlo para otro momento yo le he mandado un par de cosas pero bueno Claro, también se me ocurre por eso Bueno, les decía que Deleuze es una interesante lectura para cuando tengan tiempo algún verano no sé cuando se reciban que van a tener más tiempo a lo mejor seguramente Hay un libro de Deleuze muy lindo que es sobre el deseo es muy recomendable no me acuerdo el título ahora pero está muy lindo como para mirar reflexionar un poco estas cuestiones el mundo la vida y Guatari también Guatari a veces tiene diálogos con Foucault y a veces con algunos post colonialistas y que bueno también es interesante a mí personalmente me gusta más Foucault y Deleuze y no tanto Lacan pero bueno esos son gustos de cada uno Bar de Rida y Cristeva seguro me encantan pero bueno cada uno verá les decía antes de continuar las ideas del postestructuralismo están bastante metidas de hecho esta materia desde el inicio cuando comenzamos nuestra cursada empezamos con ideas que yo no les identifiqué de quienes eran las puse como ideas sobre qué es leer qué es comprender qué es interpretar y esta cuestión de las hipótesis de lectura la búsqueda de sentido que ustedes seguramente los que han ido leyendo a Bartes habrán visto que son muy de Bartes y y Bartes está ha ingresado y hoy lo tenemos ya como ideas naturalizadas en la enseñanza de la lengua y la literatura sobre todo de la literatura o de la lectura y y son parten de acá de estas teorías que aparecen allá por los finales de 60 y 70 80 y que hoy ya bueno todos coincidimos en que es así pero bueno también la idea sería como ya les digo la idea de ponernos en una postura deconstructiva ante todo para poder criticar todo y todo lo que estas ideas ya están sedimentadas como dice Derrida hablando de sedimento eso que hoy buscaban en un texto que el sedimento que dice o la manera que dice Bartes Derrida de que los conceptos se sedimentan en la cultura como por ejemplo eso que arrastra el río y que en vez de arrastrarlo en algún momento va quedando abajo va quedando abajo y se va solidificando abajo como si fuera parte del río parte del lecho del río y entonces la idea es no asociarlo ya como en el río algo sólido sino tratar de desedimentar es decir sacar lo que está en el fondo y sacar y desmenuzar y eso no es el río eso es lo que estamos naturalizando como si fuera parte del río pero no es el río eso es otra cosa y las ideas es como que se naturalizan en las instituciones se instituyen y es necesario tener una postura crítica para poder mirar de construir justamente la palabra y y darse cuenta problematizar el mundo todo el tiempo eso sería en el caso el lenguaje bueno las concepciones generales generales bueno tienen que ver parten de 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 la primera concepción creo yo que es este primero vamos a pensar que 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 vamos a a cuestionar todo ¿no? pero ¿por qué hay que cuestionar? no porque sí sino que es necesario cuestionar lo que lo que está instaurado y establecido institucionalizado como una como como si fuera parte natural de la vida y lo primero y el gran concepto que se desnaturaliza es el concepto de sujeto como sujeto nosotros sujetos como unidad racional y homogénea ¿no? y vieron ustedes que en sujetos del aprendizaje ya se habla de sujetos y ustedes eso lo vieron en sujetos seguramente cuando no podemos hablar que somos un sujeto porque nosotros somos una subjetividad en todo caso somos un entramado que 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 incluye la subjetividad y de la que el sujeto no es consciente ¿no? y que bueno y que otro otro concepto de esto es que el lenguaje precede al sujeto porque de alguna manera nos subjetivizamos con el lenguaje y esta idea de que el lenguaje porta toda esa carga de conceptualizaciones que nos hacen nos subjetivizan y en todo caso no somos una unidad única a ver esta idea de que somos un ser único irrepetible critica un poco esa idea de unicidad totalidad para discutir ¿no? obviamente porque si no somos eso ya porque somos un montón de cosas que somos parte somos una red de textos en todo caso podríamos decir una red de cosas que nos subjetivizan y en todo caso bueno parten entonces de esa de esa primera premisa de que y a partir de que deconstruyen al sujeto ya se deconstruye todo les quería preguntar si pudieron ver el video de Darío Z ¿lo escucharon? ¿lo vieron? el video que les puse en la clase si no lo vieron no pero lo voy a buscar porque está en la clase en la clase está y como actividad era sí está al final pero no solamente el principio cuando apagan la luz no llegué a ver bien les cuento está bueno que mientras que cocinan o limpian o hacen sus cosas cotidianas pónganlo pónganse auriculares escúchenlo porque está buenísimo no hace falta mirarlo porque solo lo escuchan y porque es un poco largo pero la verdad que con ese video lo bueno a mí me gusta Darío porque vieron no se pone todo lo difícil o sea lo que esos teóricos que se ponen difícil se encuentran con sillón y hablan así en difícil fumándose un cigarrillo haciéndose los los teóricos que saben mucho y hablan en difícil la verdad que a mí me da mucha risa porque evidentemente me parece que no entendieron nada porque si vos eso tan difícil y teórico no lo podés decir con palabras sencillas y cotidianas es porque no lo entendiste esa es mi idea ¿no? Entonces Darío lo dice de una manera que y no por eso lo dice de una manera no no lo dice de una manera que le falte teoría porque él es capaz de bajar y subir no sube a la cuestión teórica abstracta al concepto y baja a contarlo de una manera lo más cotidiano y lo hace carne así que si pueden esta esa idea apoya muchísimo lo que estoy diciendo y lo dice de una manera por supuesto muchísimo mejor de lo que yo puedo decir acá bueno entonces las concepciones generales que que tiene el el postestructuralismo en general como ya dijimos que critica al sujeto como una unidad racional y homogénea ¿no? la subjetividad forma parte dice de un entramado que la incluye y de la que el sujeto no es consciente las contradicciones otra cosa que plantea es que todo debe ponerse en cuestión obviamente porque justamente no somos conscientes de eso son constructos históricos y y bueno y que todo conocimiento incluso porque él va más allá de eso dice todo conocimiento incluso hasta la ciencia es un constructo histórico y que tiene que ponerse en cuestión porque todo sistema de pensamiento todo lo que pensamos tiene un punto ciego que lo falsea justamente en la ciencia entre los métodos para poder validar un conocimiento científico está la posibilidad de que se pueda criticar ¿no? de que haya una posibilidad de crítica otra cosa bueno las tradiciones ¿no? estas cuestiones dice que son instituciones de poder y se manifiestan en esas construcciones discursivas y sobre todo piensan que entonces si vamos a dejar de lado el conocimiento las tradiciones y esos constructos o las unidades que de alguna manera para llegar a la verdad si es que hay una verdad el único camino es buscar las contradicciones las aporías las paradojas esos serían nuestros puntos de llegada buscar esas cosas esas cosas que de alguna manera falsean las cuestiones que estaban instituidas en un libro que se llama de la gramatología de Derrida que es un libro como su tiene muchísimos libros como Bartes pero este libro de alguna manera es el más metódico en la manera de cómo presenta los conceptos y además se basa sobre el lenguaje ¿no? y en esto de la gramatología critica al estructuralismo lingüístico de Socir y lo que hace es aislar el significante en el signo no plantearlo como Socir que lo plantea como una unidad compuesta por un significado y un significante sino aísla el significante como lo más importante y bueno ese sería como el punto uno de los puntos que vamos a ver como significativo en Derrida otra idea es que contrapone la oposición soceriana de sistema de la lengua la habla sistema versus acto individual y dice que el lenguaje es juego de diferencias es un punto de unión entre el sistema y el habla no es justamente oposición ahora vamos a desarrollar un poquito el tema de las diferencias y también contra eso bueno en realidad está contra cualquier oposición binaria también contra la idea de lo escrito versus lo oral porque él está contra el pensamiento fonocéntrico y logocéntrico ¿sí? dice que antes de una diferencia entre lo escrito y lo oral existe algo que se llama archiescritura el término archiescritura es un término que él así como de construcción que él propone y dice que es la primera marca anterior a toda oralidad o escritura una marca anterior una huella diríamos de alguna manera por ejemplo dice digo casa y luego quiero decir cama marco una diferencia al interior del lenguaje entre la S y la M la primera vez que digo cama marco una diferencia instituyo una marca y toda vez que digo cama por ejemplo se debe a esa institución primera de la diferencia y eso dice que son huellas que están en el cerebro que son anteriores al lenguaje o anteriores a la escritura propiamente dicho en ese libro aporta una teoría sobre el texto y dice que entre las características del texto una de las características es la productividad textual dice que el texto es un juego de significantes dice que en el lenguaje hay una serie determinadas de reglas y elementos indefinidos y con eso se puede producir una cantidad de indefinidas denunciados eso nos lleva a recordar a un lingüista ¿recuerdan cuál era el que hablaba de la productividad? no sé si recuerdan no sé si recuerdan al que decía que con unas pequeñas reglas se podía construir una cantidad N denunciados todos los cantidad denunciados posibles Chomsky tal cual tal cual eso es lo que dice lo que dice entonces Derrida y que se parece a Chomsky en ese sentido con respecto al texto y por eso y dice que es una práctica anticomunicativa lo que yo les decía hoy que por ahí ellos se aíslan de la teoría comunicativa porque dice que el texto no trae ningún mensaje no hay que fijarse si tiene un mensaje porque hay que el texto dice hay que buscar múltiples mensajes no es que existe una verdad o un mensaje único que quiera comunicar porque un texto comunica de todo tipo de cosas y justamente porque habla abre a los sentidos que es otro de los temas que aborda entonces dice que el texto es acausal es decir no es que tiene una causa es desestructurante es ilimitado un texto no tiene cierre porque bueno ahora vamos a ver porque porque se pone desde el lado del lector y no tiene centro porque el centro justamente si nosotros decíamos que buscaba las contradicciones eso busca llegar no llega no quiere llegar a un decir bueno este texto tiene tal tema central punto como decía por ejemplo el estructuralismo vamos a buscar los núcleos son centrales a ver para seguir cuáles serían las funciones núcleos no justamente lo contrario es esto el texto tenemos que ver todo lo que está por afuera no sé se puede leer desde distintos puntos es decir y justamente no es buscar una verdad en el texto la idea entonces dice que está construido por una red de diferencias los significantes se diferencian por su posición por sus elementos sonoros por sus letras distintas por sus articulaciones y es autorreferencial en el sentido de que escribe o dramatiza su propia producción porque cuenta su propio hacerse el texto habla sobre el texto mismo en este sentido podríamos hacer una analogía por ejemplo para la comprensión de esto con la idea de la coherencia un texto tiene que ser tiene que tener coherencia y que es la coherencia justamente la cuestión de que adentro haya tal red que el texto sea autorreferencial se autorreferencia porque es lo que decíamos por ejemplo en el estructuralismo si nombra un cuento nombra determinada acción esa acción va a tener algo de relación con otra acción que sucede dentro del cuento y es lo que ocurre adentro de ese texto nada más tiene una cuestión autorreferencial y está constituido por múltiples discursos de otros acá es donde dice es la idea que se parece por ejemplo a Bartes y es la idea que se parece a Bastín esto de la intertextualidad y a Cristeva y se está constituido por multitud de discursos de otros de parodias de citas sin comillas nosotros nosotros cuando hablamos a veces decimos lo que decimos porque identificamos esto lo dijo fulano bueno yo ahora estoy diciendo lo que dice Derrida pero muchas veces no estoy todo el tiempo diciendo lo que dicen otros pero yo me apropio de ese mensaje o ese discurso digamos y lo digo sin comillas porque ya lo hice carne en mí entonces dice que todo lo que escribe lo hace a partir de sus lecturas cada persona que escribe todo el escritor lo hace a partir de sus lecturas toda la escritura y todo el lector lee lo hace a partir también de sus lecturas y de sus concepciones así que digamos todo es una red y por último dice que si bien tiene niveles los textos hay niveles en el texto esos niveles no son en una relación jerárquica como por ejemplo los niveles que habíamos visto en el estructuralismo tan marcado los niveles sino dice que todos juegan en relaciones mutuas entonces no hay un nivel jerárquico como por ejemplo cuando analizamos en la lengua en sistema las oraciones y lo hacemos en niveles no, no dice que en un texto todos juegan en relaciones mutuas por eso que se habla de una lógica tubular como un tubo o un sistema diferencial se llama eso también también da una idea sobre lo que es la literatura y dice que la literatura es un texto la literatura por lo tanto es una escritura dice más allá de los géneros porque él está contra los géneros porque está contra las instituciones contra las normas entonces dice que la idea de ver a la literatura es una idea de una lógica que no es una lógica aristotélica una lógica racional sino una lógica más del tipo de la lógica que tiene por ejemplo la poesía ¿vieron? la poesía de alguna manera enmarcaría el concepto de literatura que tiene Derrida esto de que tiene más que ver con una lógica bueno como ustedes saben no es racional en el sentido lógico sino más bien que se relaciona con la ensoñación con los sentidos que te puede con la connotación con lo que puede connotar o disparar un un significante y dice que es como es como el juego infantil dice que ha sido interrumpido por la necesidad comunicativa es como esa lógica del juego infantil y también obviamente como todo texto es autorreferencial porque dice que no hay nada afuera dice no existe la realidad no no representa nada la literatura porque no no hay un referente afuera del lenguaje tampoco y él ahí es donde se pelea también con los marxistas o Bastín por ejemplo porque dice que tampoco hay una ideología no tenemos que buscar la ideología en la literatura porque no hay una representación de algo de un concepto lo que sí aporta la literatura es una posibilidad de mayor desarrollo y por lo tanto lo pone la literatura por encima de los otros discursos de alguna manera como si fuera una archi escritura ¿no? como la archi en comparación con la archi escritura que había dicho sería como una archi está antes de todos los otros tipos textuales a Derrida le importa para analizar por ejemplo así como nosotros veíamos que el formalismo ruso por ejemplo analiza y le viene bien para su teoría las vanguardias la poesía de vanguardia a Derrida le vienen bien y analiza los textos raros entre comillas los marginales donde pueden leerse mejor las marcas de una escritura que es resistente y dice ¿cuál es el papel de la crítica? y la crítica la crítica literaria es otra escritura así como decía también Barthes la crítica es otra escritura similar a la literatura y no la crítica no debiera pretender reducir el sentido de un texto es decir ¿de qué se trata? a ver vamos a comprenderlo a interpretar sino celebrar la proliferación de sentidos los puntos de fuga las derivas el fragmentarismo como vimos también en Barthes que le interesa el fragmento y dice la indecibilidad porque justamente es otro de los conceptos que él propone como novedoso digamos dentro de sus teorías si tendríamos que armar cuáles son los conceptos centrales de su teoría bueno la palabra indecible ¿no? la indecibilidad ese sería como el concepto que él aporta para la literatura y entonces si leer o leer literatura tiene que ver con los sentidos ¿no? con buscarse porque no tiene que ver con ver de que se de comprender un único sentido o de comprender una única verdad que tenga un texto entonces él habla de los sentidos y dice que el sentido se encuentra en el proceso del funcionamiento constituyéndose en ese juego diferencial tabular de escritura y lectura de significantes que se borran y que se mueven en todos los niveles sin relación de jerarquía esos no sé si ustedes recuerdan cuando empezamos la clase una de las primeras clases de teoría crítica donde yo les decía que era leer ¿no? o teníamos que buscar lo que nos dispara incluso dónde no necesariamente en el texto sino leer en las entre líneas lo que a nosotros nos dispara lo que nos conmueve lo que nos connota ¿no? en esas cuestiones sin pretender establecer una jerarquía de temas o jerarquías de sentidos que podamos encontrar algo por eso decía es como cuando leemos la poesía el sentido entonces dice no se asienta no está en un lugar no podemos decir el sentido está y subrayamos en donde el texto donde está el sentido sino que se fuga o estalla no está en el sujeto en nosotros ni en la lengua y tampoco fuera de la lengua está como desparramado el sentido en un texto en la literatura y tampoco poco lo garantiza un autor no es que por eso que no hay mensaje dice él no existe un mensaje no lo garantiza el autor el sujeto de la escritura el tipo que escribe digamos es un sistema de relaciones entre las capas de lo psíquico la sociedad y el mundo esta idea de que todos nosotros los sujetos somos una capa de relación entre lo psíquico una cuestión si se quiere orgánica que es lo psíquico pero también la sociedad y el mundo porque nosotros somos en función de esas relaciones que tenemos con la sociedad y con el mundo y con los otros y en un lugar y en un tiempo determinado y en una familia determinada y en un contexto determinado y en un entorno en un lugar histórico entonces eso sería de alguna manera el sujeto y entonces el sentido está vinculado con una historia que registra huellas en ese sentido de huellas digamos de ese sentido ahí me equivoqué puse en ese de digamos las huellas del sentido a lo largo del tiempo esas huellas son siempre distintas dice él y le llama diferance y ahí yo no sé francés pero todos saben por lo menos lo que le hemos agarrida sabemos que él juega con la palabra diferance porque en francés la palabra de diferencia es diference y él le pone esa A para diferenciarla de la diferencia cualquier diferencia para hacerla distinta digamos ahora vamos a ver a qué se refiere esas huellas entonces son siempre distintas carentes de un origen primigenio es decir no hay un origen primero hay como huellas nada más que podemos vislumbrar vieron como cuando ustedes leen una poesía difícil y no entienden de qué se trata pero alguna idea de algo y esa idea de algo son esas famosas huellas de sentidos que ustedes pueden encontrar que por ahí no pueden individualizar de dónde o de qué pero eso es lo que a ustedes les lleva como un caminito para encontrar de alguna manera ese sentido o de qué o entender algo bueno ahí se me fue acá bueno esto de la diference chicas ¿están vivas? tienen preguntas seguramente o no acá estamos ¿me hablaste? no no estoy en la clase mi hija se saca las auriculares y me dice ¿me hablaste? no no bueno yo sigo si ustedes no me paran yo sigo no sé si tienen preguntas o no pero yo sigo porque vieron si no me paran bueno yo no tengo una pregunta pero tengo como una contradicción con esto que estábamos diciendo antes respecto a que cuando por ejemplo le damos a leer algo a los chicos después les preguntamos qué entendieron claro y por ahí ellos nos dicen algo y si por ahí no está tan relacionado a lo que sería la trama principal a veces le llamamos la atención y entonces me genera contradicción con esto porque en realidad cada uno hace su propio recorrido por supuesto como corregimos todo eso totalmente pero lo que hay así por lo general se abordan las lecturas claro que se aborda porque la escuela está impregnada de estructuralismo chicas los diseños curriculares la manera de dar lengua y literatura tiene una marca la huella podríamos decir del estructuralismo marcado a fuego por eso miren yo desde el vamos que los diseños curriculares de primaria secundaria y también superior bueno superior abre un poco pero primaria y secundaria están marcadas por el enfoque comunicativo listo del lenguaje nosotros enseñamos lengua y literatura para que los chicos aprendan a comunicar punto desde ese enfoque comunicativo ya te marcó el paradigma la pauta el enfoque comunicativo es lo contrario de lo que dice Derrida porque si nosotros decimos que el texto no comunica ¿vieron? está más alineado con la teoría argumentativa del lenguaje de alguna manera si se quiere Derrida se murió así que no pudo seguir diciendo o desarrollando nada pero Cristeva sí por ejemplo y Julia Cristeva junto con otros es una de las referentes de la tal se llama teoría argumentativa del lenguaje y dice que el lenguaje no es para la primera la primera objetivo digamos del lenguaje no es comunicarnos el primer objetivo del lenguaje dice es argumentar y eso tiene que ver con bueno chicas en cualquier situación cualquier situación lo podemos ver eso se trata en el mundo de instalar mi verdad es como que cada si partimos de que cada uno tiene que no hay una única verdad porque eso dice el postestructuralismo ¿no? a ver chicas esos diseños curriculares de primera y secundaria parten del enfoque comunicativo y parten de una idea del siglo XX que dice y estructuralista podríamos decir o moderna desde el modernismo que dice que existen jerarquías como ustedes vieron en sistema de la lengua que existen jerarquías que existen niveles que existen un tema principal y temas secundarios porque hay una verdad porque el texto tiene una verdad el postestructuralismo y el postmodernismo vienen a rompernos absolutamente todos los esquemas que teníamos configurados en la modernidad la modernidad que se empezó a construir en el 1400 1500 quizás antes pero digamos yo lo ubico la modernidad en esa época y todos esos hasta el siglo hasta incluso hasta la actualidad ¿por qué hoy estamos tan desestabilizados como sociedad? porque hay muchas cosas que son contradictorias y por qué erigen tantos discursos como por ejemplo el discurso feminista o el discurso postcolonizador o el discurso porque justamente están rompiendo con esas categorías ideológicas y esos paradigmas socioculturales de la modernidad ellos lo vienen a plantear en 1980 póngale para poner un no bueno fines de 1960 70 80 pero nosotros lo estamos viviendo hoy es otra la realidad fíjense nuestros adolescentes también esto tiene que ver con un problema de la escuela además como institución me parece porque tiene que ver con una institución erigida en los pilares de la modernidad y estamos transitando una época postmoderna donde no tenemos núcleos centrales sino todos son fugas como dice Derrida todo está diseminado fragmentado entonces la escuela lo que trata es de ordenar poner acá categorías institucionalizar todo para ordenar para que tengamos de hecho yo misma lo tengo a mí me costó muchísimo romperme para poderle entender y estoy alucinada porque entiendo ah bueno por ahí para entender a nuestros adolescentes tiene que ver con todo esto con que no hay una única verdad ¿no? Sí Juliana En eso estaba pensando porque digo hoy por hoy los adolescentes sobre todo los adolescentes más grandes aunque ya los más chicos también que se yo mi hija es la más chica es hiper feminista vienen con esta postura de desestructurar precisamente de deconstruir a mí de igual forma es como que todavía no puedo concebir que el texto no comunique sí entiendo y a veces como por ejemplo esta opción no comunica argumenta bueno listo por ahí lo puedo llegar a entender un poco más porque además muchas veces el lenguaje es un instrumento para uno conseguir algo porque de hecho cuando uno se comunica cuando uno entra en contacto con otra persona muchas veces es para conseguir algo de la otra persona desde información un favor un objeto pero qué sé yo no sé todavía lo sigo viendo como comunicación y el sentido ese de la comunicación lo veo como más pragmático si se quiere o sea nada tengo como esa dificultad si yo lo hubiese encontrado en un texto no lo hubiera marcado como información importante o me hubiese quedado pensando a ver por qué dice que no comunica hay que abrir el sentido de la comunicación ¿no? claro también fíjense que cuando bueno ya les decía que ese video de Darío Z te abre un poquito más el panorama porque lo plantea desde la filosofía y entonces ahí por ahí entendemos un poco mejor estos conceptos que estamos viendo ahora desde la lengua porque va más allá de la lengua porque tiene que en realidad él no es un lingüista Derrida y lo que hace tanto Barthes en la segunda etapa y Derrida es romper y marcar unas teorías que son absolutamente novedosas digamos para la época incluso cuesta digerir porque está la sociedad está todo tan instituido la cultura que cuesta mucho ir regiriendo esto pero la verdad valga la redundancia fue muy criticado Derrida en su momento hoy está instalado como digamos un teórico importantísimo y de estos tiempos sobre todo pero justamente es también es una aporía lo que está diciendo porque si no existe nada y no existe una verdad lo que él me está diciendo tampoco es una verdad ¿me entienden? porque no no podemos decir no existe una verdad entonces si lo que vos me decís no es verdad yo tengo que deconstruir también el discurso de Derrida ¿me entienden? y cuando vamos a deconstruir la deconstrucción y la deconstrucción llegamos a un punto donde no estamos enmarañados en una deconstrucción entonces es muy difícil volviendo a la pregunta de Belén a mí se me ocurre de hecho yo les di un texto de cómo analizar desde la teoría el comentario de texto desde la teoría de Derrida por ejemplo y ese texto que yo les di sobre el comentario de texto es sobre el comentario del libro del código da Vinci de Dan Brown un modelo de cómo analizar entonces cómo analizar ver todas estas redes de texto de hecho yo ahora les traje para esta clase también les elegí algo cómo analizar por ejemplo desde la teoría de Derrida algún texto y busqué un texto raro también así como Derrida que busco pero cualquier texto se puede deconstruir ¿no? la idea es que cualquier texto pero bueno y volviendo a lo que decía Belén a mí me parece que más que buscar un sentido único como o que el estudiante tenga que lo que sería importante es que el estudiante cuando dice que comprendió una cosa no sé lo que y que y que ustedes digan pero ese texto no dice eso ¿y cómo lo entendiste así? la idea sería que el estudiante explique cuáles son los sentidos que le encontró y que haga el recorrido de la red de significantes que pudo hacer para poder entender lo que está entendiendo porque entonces siempre me acuerdo de una poesía que mi amiga analizaba con los chicos de cuarto una profe de lengua con los chicos de tercero de una técnica no es buena técnica y siempre ella me decía ¡ay Marta! no sé qué hacer porque la poesía que les doy que habla sobre los leños que abrazan y qué sé yo y tenía que ver con el amor y la pasión y los chicos que veían ahí y que hubo un incendio decía el chico y claro y tiene razón el pibe porque ese sentido que le encontró ¿cómo va a encontrar el pibe la idea de la pasión si un pibe a ver ponele no sé un chico de 13 14 años no sé qué experiencias de pasión ha tenido en su vida para poder decir que los leños y además la idea del leño ardiendo relacionado con la pasión la construcción de la metáfora también es una construcción cultural entonces pertenecía a una cultura de una época nuestra ahora si el chico no entiende no ve y vos decís ¿y cómo hago para hacerle entender la relación de la metáfora de que el leño ardiendo tiene que ver con una pasión es muy difícil porque el chico ha necesitado anteriores otros textos y hoy que hay es la cultura del fragmento ¿no? entonces no tenemos lecturas los chicos no tienen lecturas completas y por otro lado no tienen muchas lecturas también el otro punto grande que tenemos es que los chicos no tienen lecturas entonces si no tienen contacto con los textos ¿cómo van a poder identificar una metáfora y relacionar esa metáfora como nosotros queremos que la relacione porque suponemos que esa es la relación que quiso darle el autor con ese concepto antiguo de pensar que el autor es el dueño del texto ¿no? sin haber leído a Bartes y entonces si nosotros nos apropiamos de un texto y somos lectores y encontramos unos determinados sentidos esos sentidos tienen que ver con mi con mi subjetividades en todo caso y entonces lo que tendríamos que tratar de que el chico haga en todo caso si queremos si estamos de acuerdo con las teorías de derrida obviamente sería que el estudiante explique o te cuente cómo llegó a encontrar ese sentido dónde encontró diseminado esos sentidos que él encontró y a lo mejor es posible que ese sentido lo encuentre porque es la primera lectura porque el tema es que tenemos que hacer muchas lecturas dice Derrida profundas y cada o sea no quedarnos en la superficie sino y que y a veces sucede que sí en la superficie saltan esas huellas de los sentidos que podemos encontrar pero para poder hilar más finito y poder enriquecer esos sentidos que encontramos en un texto tenemos que volver a leerlo y leerlo de manera más profunda en todo caso entonces a lo mejor en una primera lectura y después en la segunda a lo mejor el chico lo encuentra a otros y a lo mejor el chico se emociona con esa lectura entendiendo algo que nosotros no entendemos y somos nosotros la autoridad del sentido somos los profesores eso también me pregunto somos los profesores de literatura la autoridad del sentido a veces los chicos nos muestran otra mirada acerca del texto que precisamente uno no tenía y ahí está la deconstrucción que uno hace de uno mismo acerca de su rol que está bueno por ejemplo yo hoy estaba pensando en el encuentro de literatura que vamos a presentar o van a presentar no todos nos constituimos como lector de la misma forma y bueno los chicos y la gente con la que hablamos acerca de lo que leemos también son una construcción de nuestro rol como lector y por otro y por otro lado leemos con nuestros con nuestra subjetividad es lo que volvimos a decir lo que empezamos en la primera clase y lo dice Derrida lo dice Bartes también el lector no puede leer cosas que no bueno en ese texto de Andrueto que vamos a criticar también porque hay cosas ahí como instituidas o muy autoritarias como lo que estoy diciéndole recién eso de decirle yo le digo al estudiante lo que tiene que leer en ese texto porque si no lee no comprende eso ah está mal el tema es ayudarlos a nuestros estudiantes quizás sea ese nuestro rol porque nos plantea hasta el rol docente para qué estamos hay un libro muy lindo de Penac que se llama como una novela y dice la literatura se puede enseñar bueno plantea desde ahí y por otro lado entonces qué linda clase sería una clase de literatura donde cada estudiante lee el mismo texto y hay un diálogo entre los estudiantes y el profesor la profesora sobre los sentidos que encuentra en ese texto y van a ser distintos sentidos conforme las subjetividades conforme las trayectorias de cada uno de nuestros estudiantes trayectorias literarias porque si nosotros decimos con Derrida que un texto es una red de textos nosotros no podemos leer un texto en red o sea hemos leído antes algo para conectarlo con algo esto que decía recién de que si nunca dio nunca leyó algo que tenga que ver con que el árbol ardiendo y la pasión y no él vive acá en Esquel y vive en el parque y lo que sabe es que hay incendios entonces lo va a conectar con un incendio y con los bomberos y va a armar esa red conceptual y está mal no porque el autor quiso decir bueno porque vos lectora ves que hay otra relación en el texto que hace otra relación con respecto a la pasión o el amor y eso se lo tenés que enseñar porque el problema es que los estudiantes en esa lectura superficial sí podemos ver distintos sentidos pero si uno quiere ir guiando el camino hacia una comprensión un poco más profunda por ahí se pueden ir uniendo los distintos sentidos de los chicos de las distintas interpretaciones en la medida en que nosotros podamos ir explicando cosas desde por ejemplo no sé figuras retóricas o explicando las metáforas o que existe en el lenguaje literario algo que se llama metáforas algo que se llame no sé sinécto que metonimia no sé ese tipo de cosas entonces ahí ah va entonces en ese texto de un reto que se llama el elogio de la dificultad justamente dice eso que los profesores lo que tenemos que hacer es ayudar en la dificultad porque el texto no es fácil en una primera lectura solo va a tener como referencia lo inmediato pero para eso es necesario para poder mirar una lectura más profunda y sacarle el jugo a una lectura hay que mirar un poco más profundo y eso es difícil y para eso necesita un mediador el mediador seríamos nosotros donde les explicamos todas otras cosas o que ese no sé si le damos el cuento el cuchillito tendremos que antes o leen el cuchillito pero después leen el Martín Fierro por ejemplo o leen la cautiva o leen algo para referenciarse porque si no solo van a poder entender ese cuento como un chico que este bueno lo raptaron vino que se yo se escapó buscó el cuchillito punto quedó ahí pero nosotros podemos hacer todas las otras redes porque lo podemos conectar con otras lecturas anteriores entonces en algún punto decían se dice que la la teoría deconstructivista no se puede aplicar o no se puede llevar al aula tan fácilmente como el estructuralismo obviamente porque requiere de muchas lecturas previas es decir por ejemplo no se puede dar deconstrucción en un primer año por ahí si quieren dar la teoría deconstructivista en un sexto en un quinto porque hay lecturas anteriores los chicos pueden relacionar con otras cosas de sociología de psicología de filosofía que por ahí un lector más primario no puede hacer esas conexiones entonces no pueden ver esta cuestión de las huellas de la archescritura ¿no? entonces eso es lo que dice pero yo le voy a mostrar después un texto al final que me parece que da para todo incluso volviendo a la difference la difference y la difference en francés que se marca con una A por ejemplo lo pongo como un ejemplo acá contraponiendo lo que decía Saussure de lo que dicen entonces dice en Saussure por ejemplo la difference el concepto difference está relacionado con la diferencia pero como oposición de términos binarios entonces la idea de que por ejemplo la diferencia distingue una cosa de otra que está al lado o en el mismo contexto por ejemplo negro y blanco entonces por un lado distingue oposiciones y por otro lado evoca también a la otra cosa que está vecina por ejemplo la oposición negro y blanco pero cuando yo digo negro inmediatamente inconscientemente quizás porque lo tenemos naturalizado evocamos al blanco y cuando decimos blanco también evocamos al negro por decir un ejemplo cualquiera en cambio la palabra difference que instala Derrida que es difícil es un concepto difícil de explicar porque el mismo es una explicación pero voy a tratar de que sea lo más fácil posible incluye esa diferencia en términos de distinción de una cosa de otra pero también incluye una idea de lo diferido de la diferencia en el sentido de retraso es decir difiero el sentido porque evoco pero evoco digamos en un tiempo que no es en el mismo momento sino como con un tiempo de retraso podríamos decir entonces trabaja con la evocación pero también con la posibilidad proyectada en el tiempo de aquello que es evocado entonces dice leer bueno no es buscar la verdad en el texto sino centrarse en el juego de diferencias podríamos decir en el juego de voces significantes citas y fragmentos que existen en el texto eso sería leer eso sería leer para Derrida entonces no es una decodificación como decíamos recién la lectura no sería una decodificación sino una localización de las tensiones que hacen del texto un espacio abierto ambiguo buscar la ambigüedad sería buscar esas distintas posibilidades las diferencias y el concepto que ellos que define en todo caso al postestructuralismo y a Derrida en general sería el concepto de rizoma y por eso puse la foto de la raíz esta que encontré en internet un rizoma es una raíz pero que no va hacia abajo como así como otro tipo de raíz que va con un caminito bien marcado sino que está como enredado como una mata esa idea del rizoma es la idea que de alguna manera ejemplificaría este camino o recorrido que presenta Derrida no buscar el sentido en una línea sino en la maraña de posibilidades que presenta el texto y el texto mismo sería un rizoma en ese sentido porque está como todo posible para que nosotros lectores encontremos allí distintas no sé posibilidades de sentidos y entonces leer no es buscar la verdad sino justamente buscar esas cosas buscar como decíamos eso me pasó ese leer entonces sería esto leer las contradicciones las aporías las paradojas ahí tenemos que llegar a encontrar esas cosas en un texto me pasé una diapositiva perdón y me parece reinteresante bien entonces la teoría de Derrida se llama deconstrucción y no es difícil él dice no es una teoría no es un método no es una bueno ¿qué es? podríamos decir bueno si de alguna manera podríamos identificar la deconstrucción la podríamos identificar como una estrategia de lectura pero esa estrategia de lectura está desde el punto de vista del lector como vimos recién que se interesa entonces por la marginalidad entendida como una señal de la indecibilidad es decir de lo indecible acerca del espacio donde hallar la verdad o el sentido no podemos decir acá está la verdad sino que está diseminado en todo el texto y encontrar esas esas marcas esas señales esas diseminaciones sería como la estrategia de lectura que propone la deconstrucción entonces está en contra del sentido único porque está a favor de la fuga y la polisemia está en contra de la representación en ese sentido decimos no está representando algo exterior afuera del libro o afuera del texto está contra el referente no hay nada afuera dice todo es autorreferencial obviamente está contra el realismo y la realidad porque de alguna manera dice que no existe la tal cosa llamada realidad en todo caso hay una cosa llamada discursividad porque todo es discurso bueno está en contra del binarismo porque propone lo múltiple está en contra de las jerarquías porque propone ese esquema rizomático como el rizoma que vimos recién está en contra del racionalismo en tanto por ejemplo la racionalidad lógico-matemática causa-efecto causa-consecuencia esa racionalidad y propone justamente la contradicción la diferencia el simbolismo vaya si no está proponiendo todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en el siglo XXI está contra el autor porque lo que propone en todo caso es el lenguaje como primero incluso ni siquiera está a favor del lector como Bartes sino que pone como primer plano el lenguaje contra las certezas propone lo indecible lo ambiguo contra el habla propone la escritura y contra el significado el significante y contra la presencia las huellas ¿no? bueno dicen basta no sigan al lenguaje como una flecha hacia la idea o hacia la realidad ¿no? el lenguaje no está queriendo decirte tal cosa miren el lenguaje dirigen la diferencia hacia adentro no hacia afuera eso es lo que dice de alguna manera estos teóricos y dice por ejemplo ahí está Derrida analiza como autor canónico de Derrida es Borges y dice yo y el concepto este de Borges en Borges y yo de alguna manera sintetiza la idea de la deconstrucción de Derrida y dice yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrás sobrevivir en el otro esta idea de que soy un fragmento y solo un instante la fuga lo indecible eso es lo único válido en un texto bueno y otra cita que puse esta idea de que el Quijote por ejemplo de Cervantes puede servir como architexto de las otras versiones inspiradas en esa obra a su vez el Quijote tendría como antecedente las novelas de caballería o sea hay otro architexto anterior el Quijote podemos encontrar una huella o un architexto anterior que serían las novelas de caballería las que además esas novelas tendrían otro architexto anterior que sería la epopeya cada versión sería una de las múltiples huellas que deja el paradigma Quijotesco al desplazarse por los caminos de la textualidad bueno creo que ahí va entonces les propongo la lectura de Textoteca bien elegí esta acá escribe algo pero yo no lo había visto vamos volvamos dice un ratito la imagen y salgamos del power acá estamos estamos ¿será eso? no sé bueno bueno lo que les quería decir es que Borges en sus libros lo que plantea por ejemplo no sé en el Aleph por ejemplo plantea esa posibilidad de la totalidad textual de una textualidad donde no donde tenemos bifurcaciones de hecho fíjense los títulos de los textos de Borges Borges es un derridiano y le dicen es un derridiano avan la letra porque es un derridiano que no no es que él propone la teoría derridiana ni nada sino que es un adelantado de Derrida porque es lo que propone en su hacer literario todo esto que dice Derrida en la teoría porque propone esta cuestión del fragmento la bifurcación las múltiples posibilidades del hecho los múltiples yoes como que no hay un sujeto único sino hay muchas posibilidades plantea la red intertextual con otros textos anteriores porque la literatura de Borges es absolutamente enredada en el sentido de la red de discursos que propone y propone el mundo como una red discursiva como el laberinto o la biblioteca o el libro de arena por ejemplo no sé si ustedes han leído varias obras de Borges pero esos textos de Borges plantean esta cuestión que desde la teoría propone Derrida y encontré un texto que se llama Textoteca y es de Laura de Betach y lo que ella la idea sería el análisis de Derrida sería que ustedes cualquier texto no sé los que vieron no sé Hombres de Maíz cualquier libro cualquier texto puedan encontrar las huellas de otros textos o las huellas de los constructos institucionalizados del mundo no pueden ver de hecho fíjense en el texto que les dejé sobre el análisis del código Da Vinci cómo hace esa relación cómo sería hacer un análisis desde el punto de vista de la teoría de la deconstrucción de un texto y ahora yo les propongo que veamos un ejercicio que hizo Laura de Betach para expresar esto que estoy diciendo y es un texto que se llama Textoteca y se lo mandé o no si se lo dejé se lo dejé en el ¿lo leyeron? alguien que pueda lo leyeron alguien que pueda me hizo acordar a un texto que leímos hace un par de años para no sé para qué materia de Graciela Montes me hizo acordar mucho cuando habla de tejer esa red cuando habla de tejer esa red de lecturas y demás Graciela Montes habla de un tapiz bueno de Betach también creo que lo nombra como de tejer un tapiz y demás Graciela Montes lo habla respecto a llevar a la lectura a la escuela y dice justamente eso de ayudar a tejer ese tapiz con otras lecturas y otros recorridos así que me hizo acordar mucho de ese texto bien vieron que yo también soy de la época a mí me enseñaron a destacar la idea central sobre la idea central sobre literatura por ejemplo y a ver cuál es la idea central del tema cuál es el tema porque yo soy de la época en que se analizaba literatura buscando el tema o los temas quizás no está mal lo que quiero decir es que hay muchos temas y depende de yo habiendo leído a Bartes después y habiendo estudiado a Derrida puedo y me doy cuenta de que en realidad los temas son los temas que yo pueda relacionar con ese texto el vínculo yo lectora con ese texto que puedo relacionar entonces si yo leo como decía ese pibe que hay un incendio y bueno hay un incendio porque él siente eso y qué le voy a decir yo no, no es un incendio porque si ve que se están quemando los árboles entonces ese vínculo y que hay que hay que aprovechar y hay que darle muchas lecturas por eso la idea sería dar de leer mucho mucha lectura a los pibes sobre todo porque hay poca lectura eso lo sabemos hay poca lectura en en los últimos años hay cada vez menos y hay muchos chicos que si no leen en la escuela no leen en su casa lo que pasa es que me parece que más que lectura o sea uno tiene que dar más lecturas pero también tiene que dar el espacio de discusión de esa lectura el espacio de encontrar esos temas vos decías por ejemplo de los temas y yo abordé con mis alumnos Doctor Shecky y Mr. Harris obviamente una pregunta que caía de madura era cuál es el tema y costó uno solo me lanzó el tema después del resto es como que por eso digo también es como que hay que y más en esta situación de pandemia además es como que hay que habilitar esa discusión y quizás habilitarla desde este lado desde que uno no tiene la verdad absoluta sino que uno tiene una visión y el otro puede aportar una visión el texto que decía Belén se llama La gran ocasión de Graciela Montes que es todo habla todo sobre la lectura ¿Alguno de ustedes que esté ahí medio libre porque no esté jorobando su familia y pueda leer el texto ¿Puede leerlo en voz alta para todas? Y después lo charlamos un poquito ¿Arranco? La que quiera Una red de texto Decíamos que leer es una búsqueda No, no, no Disculpame Andá del texto directamente de La vi una vez Ah, está bien listo perfecto Voy Había una vez El van y el ven El va y el ven El va y ven de un morrón mi niño Perdón El va de un arrorro mi niño arrorro mi sol arrorro pedazo de mi corazón Duerme duerme negrito que tu mamá está en el campo trabajando duramente trabajando Hay que vivir el coco Hay que viene el coco a comerse a los niños que duermen poco Noni 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 Un día el arrorro mi niño hizo tortita de manteca para mamá que le da la teta Tortita de cebada para papá que no le da nada Y entonces este cazó un pajarito este lo desplumó y este pícaro se lo comió Y siempre el tilín tilín el chas chas el brum el guau el pío el coco el tolón ¿El qué? Eto Eto Cata No, vos no Y entonces viene un gato que tenía calzón de trapo y la cabeza al revés ¿Querés que te lo cuente otra vez? No me digas sí porque los zapatitos me aprietan las medias me dan calor y aquel mocito de enfrente me viene loca de amor No me digas no porque a Juancito de Juan Moreira hay que darle la escupidera que anoche comió una pera y lo vino una cursiadera Todo porque Cenicienta quería ir al baile el príncipe y la madrastra no la dejaba Mientras tanto Blanca Nieves vivía en el bosque con sus siete enanos y siempre el chunga chunga el crack el ring el bla 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 y Dios te salve María el fruto de tu vientre Jesús que es el te salve que es tu vientre Jesús entonces un día alá 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 alas para la gallina turuleca que sentada en el bar de limón con el pico cortaba la rama con la rama cortaba la flor pero cuando los cinco patitos se fueron a bañar escucharon feo asoma sordos ruidos oír se dejan tras los muros del histórico convento ¿qué ruidos hacen los sordos detrás de los muros? Bum burum bum pam 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 viene la murga yo por vos me rompo todo y te vengo a saludar y a decirte que el gobierno de hambre nos va a matar bum burum bum pam 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 mamá euquero mamá euquero mamá qué gusto tiene la sal preguntó Hantel y Gretel con la boca llena de casita de chocolate salado contestó Pinocho mientras me tiraba al mar desde la boca de la ballena llevándose a Gepetto al hombro la princesa está triste que tendrá la princesa los suspiros escapan de su boca de fresa este año sin regalo no van a parecernos que estamos en navidad dijo Jo con disgusto a mí no me parece justo que algunas tengan tantas cosas bonitas mientras que otras no tenemos nada añadeo Amy ay ay era disgusto ¿no? sí añadeo Amy ¿tenemos a mamá? ah tenemos a mamá y a papá y nos tenemos las unas a las otras dijo Beth esta familia es una cooperativa comentó Mafalda mientras Susanita aclaraba que las cosas tienen que ser como las del hornero que tiene sala y tiene alcoba y aunque en ella no hay escoba limpia está con todo esmero pero hombres necios que acusáis a la mujer sin razón si ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis todo de Angau no más por eso Malena tiene pena de Bandoneón todos los viernes el amado se convierte en loizón Zenón Evero Eben Trobato y así fue como la luna vino a la fragua con su polizón de Nardos los flamencos bailaban y bailaban con sus medias coloradas blancas y negras y despertaron a Alicia que venía del país de las maravillas y allí estaba Batman esperándola Bésame cantó Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez se callaron las luces se encendieron los grillos y una música los abrazó era Lisa Simpson en un solo de saxo y colorín colorado seguramente este cuento no ha terminado bueno ¿por qué les parece que se relaciona esto con lo que estábamos diciendo? y es un texto que va enganchándose de otros textos y no son cualquiera y porque Derida dice que al final él dice que hay como un solo texto en todo el mundo porque dice que todo está unido con todo para atrás para adelante para siempre infinitamente entonces es como que fuera todo un solo texto y chao y aparte vieron que no son los que eligió Debetach no son cualquier texto son textos particulares textos que ¿quién podría relacionar? Sí, yo pensaba iba a decir eso justo que son todas cosas de consumo más adolescente o de niños como que yo las canciones de Cuna Los Simpsons como todo un hilo más destinado a cierta edad me parece y que seguramente ese hilo lo pueden reconocer esos adolescentes o jóvenes que terminan la primaria empiezan la secundaria no sé porque vieron que están mucha cosa desde cuando decía catá, catá ese discurso de la mamá cuando le decían catá, catá ¿dónde está? ¿está? ¿no está? desde esas primeras diálogos discursivos que tienen con sus madres que tenemos todos nosotros con nuestras familias desde ahí hasta no sé hasta el Bésame Mucho que por ahí o la cuando ven a Sor Juana ¿no? de Hombres Necios que acusáis o el bolero ese Bésame Mucho o Alicia Simpson como dicen ¿no? pero mucha cosa de escuela como que esos podrían llegar a ser los textos que tienen nuestros estudiantes es posible que sean estos y que puedan ahí encontrar esa relación ese es un texto particular nosotros las relaciones las encontramos en cualquier texto porque nosotros somos todo eso cuando leemos actualizamos todo eso que tenemos en la cabeza y bueno digamos realmente sería ese el ejercicio que tendríamos que hacer con todos los textos si queremos hacer una mirada derridiana de cualquier texto ella lo pone como obviamente el texto está bien marcado y pautado de un fragmento con otro Cortázar tiene mucha literatura también fragmentaria de un fragmento con otro como para ir uniendo cosas para ir incluso proyectando sentidos porque a ver si no que es la historia del cronopio por ejemplo los cronopios también es una idea de yo te iba a preguntar justamente si no es lo que más o menos hicimos con la monografía porque creo que ninguna monografía fue igual a la otra y cada una hizo su propio recorrido y conexión con otros textos y con otras cosas tal cual ustedes lo pudieron tal cual Belén y lo pudieron hacer porque ustedes tienen otras lecturas y porque tienen muchas lecturas antes y porque esas lecturas además están enmarcadas en un lugar donde más o menos le pueden asignar algún sentido porque son literatura latinoamericana pero además ustedes pudieron hacer ¿por qué hicieron una crítica al colonialismo o una crítica histórica sociológica si se quiere porque tienen constructos que si bien no tienen una materia como sociología antropología cultural y ese tipo ustedes mismos hicieron esas relaciones pero lo pueden hacer porque tienen una mirada porque han tenido esa posibilidad en la vida en la secundaria o porque se ven esas miradas en las distintas materias de literatura que ustedes hacen y todo lo que están ahora diciendo esto que ustedes están aportando también tiene que ver con los bagajes que ustedes tienen de todo si por eso en cuarto digamos ustedes son lectoras como para poder hacer esas asociaciones y encontrarle muchos múltiples sentidos y hacer estos recorridos intertextuales en esa red que toman una punta y pueden seguir con esa punta imagínense que no tienen otras lecturas anteriores no tienen bagaje anterior ¿cómo miércoles van a hacer esas relaciones? ¿cómo miércoles van a hacer esas relaciones nuestros estudiantes que que ni siquiera conocen las palabras no conocen el vocablo el significante el significante no conocen la palabra porque para empezar a leer cualquier cosa tienen que buscar el diccionario porque el vocabulario es tan reducido que entonces no entienden nada o entienden muy poco imagínense esos chicos leer cualquier texto de cualquier cuento no sé cualquier cuento que ustedes les propongan ya les implica la dificultad del código porque tienen que aprender el código primero el lingüístico estoy hablando ¿no? bueno en cuanto a a estas lecturas o aaje cultural a mí me encanta hablar con dichos me encanta y tengo que explicar los dichos porque los chicos no saben los dichos o por ejemplo cuando uno dice fulana vengana sultana y me miran como diciendo ¿quién es fulana fulana una compañera una nueva una profesora nueva entonces me voy a explicar de vuelta claro que también es cosa de la literatura de cultura popular pero que también ayuda a entender parte de lo que sucede alrededor a mí me preocupa mucho chicas estos últimos años cómo se está vaciando vaciando de contenidos en ese sentido ¿no? del vacío cultural el acceso a los bienes simbólicos cada vez está más restringido y ¿saben qué? nos preocupamos por el acceso a internet o lo que fuere pero lo peor que no se ve y está invisibilizado cada vez más es el acceso a los bienes simbólicos los chicos y hoy se nota hoy exponencial por la pandemia porque quienes tienen clases los chicos de Salesiano que pueden pagar una cuota nosotros no tienen clases en sus casas no se lee sí pero también hay chicos que no no lo aprovechan en cada curso tenés 6, 7 chicos que no están haciendo nada o sea de hecho hoy pero tampoco las familias porque cada vez hay un vacío cultural muy grande el vacío también de las familias ¿cuántos lectores hay? bueno nosotros lo vemos año a año con el ingreso primer año de la carrera de lengua porque vemos que hay muchos chicos que se anotan en la carrera pero que no tienen lecturas previas entonces cada vez es más difícil porque ¿sabés qué? así como vos que tenés que explicar desde la palabra fulana entonces no terminás nunca porque ¿cuándo vas a empezar a enseñar lo que tenés que enseñar? cuando tenés que reponer cosas anteriores muchas cosas hay que reponer hay un vacío muchísimo mayúsculo y en Chubut se nota más pienso yo porque hace 3 años que no tenemos clases y en muchos hogares la mayoría de los hogares es la escuela la que la que transmite de alguna manera o la que aporta o pone a disposición los valores simbólicos no hay acceso y el acceso no es parece que esencial el acceso a los bienes simbólicos y no se trata de poner bibliotecas me parece que hay que poner mediadores y mediadores formados porque también he visto maestras y maestros que no son que no tienen no está formado culturalmente tampoco para poder transmitir eso y lo podemos ver a diario chicas ustedes lo ven seguramente con las maestras de sus hijos si tienen hijos o lo que fuere y van a ver que se supone que antes se supone que el maestro era el mediador y hoy estamos haciendo agua culturalmente a mí me preocupa mucho esa situación nosotros creo que más que empezar a analizar o lo que fuere hoy creo que la tarea grande en este contexto de nosotras profesoras de literatura es animar a la lectura la animación a la lectura nada más y yo me cuidaría con la animación a la lectura y con eso tenemos un montón de trabajo hasta remontar para después empezar a leer finito lo que fuere o ver en qué contextos o cómo pero hoy con que vemos para leer la posibilidad de que tengan acceso a esos bienes y obviamente mediar como vos decís hallando un camino desde la explicación de lo que significa cada palabra que decimos porque ni siquiera hay un vacío cultural hay un vacío lingüístico no sé cuántos habría que hacer un estudio de cuánto sería la cantidad de palabras que dominan nuestros estudiantes pero seguro que son muy reducidos nosotros lo vemos por ejemplo cuando tienen que hablar en público bueno tengo una amiga que yo no sé si paro un poquito porque esto estamos medio como tengo una amiga que dice